Ariana Grande revela los cambios más inesperados que tuvo al debutar como actriz de Hollywood. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? La artista Ariana Grande se ha sumado a la plataforma Pooleach para recaudar fondos que protejan a las personas trans. Esto lo ha hecho donando alrededor de 1.5 millones de dólares que serán utilizados para luchar contra la legislación transpoa que arriba actualmente como amenaza en Estados Unidos. Dicha donación irá en su totalidad a 19 organizaciones que participan en la misma causa y que ofrecen servicios especializados a personas del colectivo LGBTI. Este acto la ha posicionado como una de las artistas con mayor interés por toda la comunidad e incluso la hemos visto participar en varias luchas a favor de este colectivo. Lo cierto es que además de mostrar su nobleza y humildad con todos sus seguidores, la cantante también ha usado sus redes sociales para hablar de sus proyectos actuales, donde por supuesto está la grandiosa noticia de su llegada a Hollywood. La noticia la había dado en noviembre del año pasado cuando anunció que su carrera artística daría un rumbo por la actuación, claro, sin dejar a un lado su éxito musical. Que un cantante logre entrar al mundo de la actuación no siempre se da. Sin embargo recordemos que Ariana ya había participado en Disney, donde incluso ganó un gran reconocimiento. La compositora fue fichada por el cineasta John que busca un talento que cantara y actuara a la misma vez, por lo que sin duda el papel era ideal para Grande. La producción será un musical basado en la obra original de Gregory Maguire, El Mago de Oz de 1995, donde Ariana compartiera escenario con la actriz británica Cynthia Erivo. En sus redes sociales ha compartido algunos de los cambios que se le han atravesado en este proyecto, que evidentemente la tiene completamente emocionada e ilusionada. Y es que uno de los cambios más importantes fue el cambio de fecha de grabación, por lo que el estreno se ha retrasado, aunque la noticia más importante es que publicó una partitura musical con una descripción Good News, seguido de la sorpresa de que no solo se trata de una película, sino de dos, pues la trama estará dividida en dos partes porque no quería recortarla. Mientras estábamos preparando la producción del año pasado, nos dimos cuenta que era imposible contar la historia de Wicked en una sola película. Tratábamos de acortar canciones y ajustar personajes, pero esas decisiones nos empezaron a parecer fatales para el material original que nos ha entretenido durante años. Así que hemos decidido darnos un lienzo más grande y no hacer solo una película de Wicked, sino dos. Con más espacio podemos contar la historia como se debería contar, dándole más profundidad y sorpresas con estos queridos personajes, se leía en el comunicado oficial. Por supuesto, esta ha sido una de las noticias que más han aplaudido los seguidores del artista, que no esperan la hora de ver a Ariana Grande debutando en el cine como actriz de Hollywood. Pero bueno, speakers, déjenme saber qué expectativas tienen sobre la participación actoral del artista en esta nueva época. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. Gracias por ver el video.